Stop, stop, please, 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 exceso de velocidad autorizado, acá nos autoriza exceso de velocidad a 20 km por hora, señor, por favor, no puede ir a tanta velocidad, hermano, por favor, tiene que bajar un poco la velocidad usted, ¿sabe? ¿Qué me puede decir al respecto? ¿Ah? ¿Qué me puede decir? Nada. ¿Qué me puede decir? ¡Gracias! ¡Gracias! Solo le quería preguntar a la hora nada más Y no le voy a hacer nada, mira Yo no soy churro ¡Estoy drogado! ¡Estoy drogado! ¡Ya veo! ¡Quiero que me desmelca! ¡Quiero que me desmelca, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! Pau, ustedes tienen que pelear contra los nazis, boludo Los feminazis No, no, hermano, no No, en serio, ustedes ya les dije Yo ya les dije a ellos, maestro, ya les dije Estamos en una guerra del futuro, maestro, ¿no? Y vamos a pelear contra los nazis, ¿no? ¡Vamos! Contra los alemanes, ¿no? Vamos a estar peleando contra los nazis Y lo vamos a hacer fija, ¿no? ¿Qué me puede decir al respecto? ¿Le gustan los culos gordos? No, yo ya no sé ni pa' culo gordo, ni pa' culo... Se culiaría una mina bien tetona, ¿sí? Una de 60, 50 añitos Sí, sí Hola, ¿va a mi casa? Es que estoy perdido y me quieren violar No sabe dónde es mi casa, por favor Ah, bueno Hasta luego Pero no me dejes solo, por favor Por favor Por favor, señora No me dejes solo Por favor Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí 54, 16, 25, 30, 30 No se olviden de darle like y suscribirse a mi canal, que no les cuesta nada, así que nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete!